hoy te quiero compartir este mantenimiento el cual vamos a transformar y le vamos a dar un toque un poco diferente pero utilizando estas uñas que ella ya trae anteriormente así que lo primero que hice fue desinfectar y ahorita con una punta devastadora acá si te das cuenta ya se había quebrado un pedazo pero como vamos a bajar de largo pues esto ya no nos va a interferir para nada porque se va a emparejar en esta zona vamos a buscar bajar el largo porque ya crecieron bastante y pues a ella le toca cuidar a sus bebés hacer todo en casa entonces les gusta un largo que sea cómodo de utilizar voy ahorita a quitar todo el brillo de la superficie para que ya podamos ir haciendo el paso a paso y transformar por completo aquí analicé y dije bueno creo que es necesario retirar esta tonalidad para que el cambio sea mucho más notorio pero siempre vamos a utilizar la base que ya traíamos anteriormente en las demás uñas sólo decidimos cambiar esta para transformar mucho más el resultado final sea muy bonito sutil y ya vas a ver qué precioso a mí me encantó vamos a crear ahorita nuestro mantenimiento y aquí estoy utilizando mi cover el cual vamos a ir aplicando en la zona que ya había de crecimiento para volver como a rellenar esta zona vamos a hacerlo nuevamente y esto lo vamos a completar en todas las uñas a mí me gusta mucho trabajar tonalidades naturales cerca de zona de cutícula porque esto hace que el crecimiento sea menos notorio además de que son diseños que te combinan con todo no importa el color de ropa que uses siempre tus uñas van a ir de acorde en la uña que cortamos hicimos esta aplicación totalmente natural y acá te muestro ya cómo se van viendo así que nos vamos con nuestro proceso de limado con una lima manual perfecciono mis laterales y me gusta utilizar este barrilito desechable para ayudarme en superficie a corregir cualquier digamos que defecto que nos quedó la aplicación alguna irregularidad y es bastante rápido con alcohol y acetona voy ahorita a cepillar muy bien para que nos quede la superficie totalmente limpia de residuo aquí voy a estar ya comenzando a decorar así que voy a colocar este estoperol dorado y voy a buscar un cristal que me permita rellenar el centro mira qué bonito se ve lo vamos a llevar a lámpara y ahorita te muestro que utilizaré el pincel de brenda aguilar para tercera dimensión y estos dos tonos que son de la marca de organic para combinarlos y trabajar una tercera dimensión muy básica sencillita a mí me encanta trabajar así muy suavecito sutil y a mis clientas también les gusta así que vamos a crear pétalos básicos esto es muy sencillo el último pétalo lo quiero hacer un poquito alargado y aquí te muestro solamente es halar un poquito hacia afuera y ya le damos un poquito de movimiento mira nuestra florecita que sencilla pero se ve muy bonita siempre aplicó top antes de trabajar tercera dimensión pero hoy no sé qué estaba pensando y se me fue por alto así que vamos a colocar ahorita nuestro top yo estoy utilizando el de magic nails si estás en guatemala a mí me funciona muy bien trabajar tercera dimensión sobre el top no tengo problemas de levantamiento pero hay algunas chicas que me dicen que sí y lo que no me gusta es esto que a la hora de colocar el top alrededor de la 3d pues yo siento que siempre tocamos un poco y se mancha entonces no me gusta yo prefiero hacerlo antes pero bueno trate de ser muy cuidadosa ya para finalizar me voy a estar utilizando estos suarovkis entre rosados en cámara no se ven tan rosados pero sí tienen un color precioso y voy a combinar acá también con estos suarovkis que son un poco como una gota son tornasol y así los voy a ir como digamos que creando un diseño llamativo siempre me gusta colocar cristalitos pequeños en las puntas de los cristales grandes espero que esta idea de mantenimiento te haya gustado es una forma de transformar el trabajo que ya teníamos anteriormente darle un aire un poco más fresco a mí me encantó el resultado y espero que a ti también y este fue el resultado la verdad es que a la hora de hacer mantenimiento o cambio de diseño es muy importante la creatividad y cómo le ofrecemos a nuestro cliente para que también se nos haga más fácil el trabajo a nosotras y el resultado final sobre todo sea muy bonito a mí me encantó la transformación que le dimos a este set de uñas